Tampolao, Caracruz, Jacobo Minero, de Amiletita La monedita de a mí, de cinco y diez y de cincuenta mil La monedita de a mí, de cinco y diez y de cincuenta mil Tiene un volado a Caracruz, a cucarraño de la moneda de a mí Tampolao, Caracruz, Jacobo Minero, de cinco y diez y de cincuenta mil La monedita de a mí, de miletita La monedita de miletita La monedita de a mí, de miletita de mil La monedita de a mí, de cinco y diez y de cincuenta mil La monedita de a mí, de cinco y diez y de cincuenta mil Pola y cinco no las, la lola soy Por traga monedas, con juegos de a mí Mi teléfono de más, de hierro y rirí Juegos con monedas, no tiene su fin La monedita de miletita La monedita de miletita La monedita de miletita La monedita de miletita